Hola amigos televidentes de Juega Conmigo, el día de hoy estamos transmitiendo nuevamente desde Campus Party versión 2014. En este momento nos encontramos con Carly, la organizadora de los varios torneos de videojuegos. ¿Cómo estás Carly? Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de torneos tenemos acá en Campus Party 2014? Bueno, toda la semana vamos a estar con torneos, hoy especialmente son los torneos retro, que se va a basar en Mario Kart, Super Smash y Mortal Kombat, que a partir de la noche más o menos, con respecto a las inscripciones, están totalmente desabiertas, van a estar, estamos 24 por 24 aquí, simplemente se acercan a la zona de gaming con bonus level y nosotros rapidito lo inscribimos. También tenemos torneos de Dota 2, CSGO, básicamente son eso, vamos a estar toda la semana con esos juegos. Carly, cuéntanos, ¿cuándo inician los torneos? ¿Ya iniciaron? ¿Todavía están a tiempo nuestros amigos para inscribirse? Los torneos ya hoy iniciaron a partir de las 10 de la mañana, si quieren participar, si quieren estar aquí con el grupo de gamers, simplemente vengan, inscríbanse, lléguense a CEMI o a algunos de los organizadores que tengan la camisa de bonus level, dan sus datos y ya, es súper facilísimo. Carly, ¿tenemos solamente partidas individuales o pueden venirse a inscribir en grupo para diferentes tipos de juegos? Bueno, Smart Bros son partidas individuales, Mario Kart, igualmente lo que es Dota 2, si quieren venir su equipo de Dota 2, simplemente vengan, están todos para venir a inscribirse, totalmente losados, pueden venir los que quieran, inscribirse. Genial, Carly, ya saben amigos televidentes, la invitación está hecha, tenemos juegos para PlayStation 4, PlayStation 3, computadora, si quieres venir tú solo o con tu grupo, estás totalmente bienvenido, tenemos esto y mucho más en Campus Party versión 2014 Quito.